El es Manuel, soltero, 26 años, repartidor de delivery. Su trabajo lo expone con puntos de contacto y pone en riesgo su vida y la de los demás. Por eso él tuvo que reinventarse. Manuel recibe su primera orden y sale de casa con gel y mascarilla. En el camino se encuentra con un amigo. Lo saluda con el codo. Al llegar, guarda su distancia. Deja el paquete en la puerta y lo desinfecta. Si es necesario cobrar o recibir firma, evita la conversación. Quien recibe el producto es Roxana, ahora profesora de inglés, que ha logrado conectar con sus alumnos adaptando un espacio de la casa como salón de clase. Como Roberto, 62 años, que gracias a la ayuda de su sobrina Marta, diseñadora, encontró darle un giro a su negocio. Pasa igual con Diana y Cristian, peluqueros, que ahora van casa por casa, cortando el pelo a domicilio en espacios abiertos. Lo mismo con Ángel, que confeccionaba trajes para festividades andinas. Ahora aborda mascarillas con motivos arequipeños, cusqueños. Como Luciana, que ya no lleva a los chicos al cole. Ahora lleva verduras bien frescas y del día a domicilio. Como Armando, que descubrió que la cocina siempre fue lo suyo. Ahora tiene su canal digital y planea su negocio de comidas saludables por delivery. Como Javier, como Pedro, Julia, como tú, como yo. Reinventados, reeducados, persistentes, ingeniosos. Así perdamos o nos equivoquemos. Así sea el peor momento. No dejemos de intentar. Que esto no nos haga más fuertes, sino más conscientes de lo que llevamos dentro. De las oportunidades que siempre estarán. Y de lo que podemos dar, así sea a la distancia. Reinventarse. Gobierno del Perú. El Perú primero.